Música Sabía que era de los Estados Unidos y eso en nosotros no debía de generar cierta sospecha. Música Nuestro trabajo primeramente es de entender, entender los problemas. Y segundo, de escuchar a ustedes en la zona de sus soluciones, en la zona de qué ustedes piensen que podamos hacer nosotros para facilitar que haya una mejoración respecto de sus derechos. Música Creo que ha sido fundamental esa sensibilidad que él ha tenido siempre con esa Colombia profunda, con esa Colombia invisible, con muchas comunidades que a veces les cuesta trabajo ser escuchadas por el Estado a nivel central, traerlas, acompañarlas. Creo que ese acompañamiento de la oficina ha sido fundamental. Entiende las problemáticas de Colombia, ha estado siempre al lado de los procesos sociales que hemos necesitado la intervención de las Naciones Unidas y especialmente la oficina de derechos humanos. Lo recuerdo con mucha intensidad y mucho cariño a partir del papel que desempeñó en el paro campesino del Catatumbo en el año 2013, donde él fue garante, facilitador y también verificó lo que fue ya el levantamiento del paro. Con una gran capacidad operativa y una alta sensibilidad social, logró ayudarnos a los garantes a desentrañar cuál era la raíz del problema. El Catatumbo era considerado en ese momento como el epicentro de la guerra en Colombia. Ahí estaban presentes todos los actores violentos y por supuesto estaban presentes también las Fuerzas Armadas. Y en la mitad estaba una población civil inocente. En ese momento el apoyo de una persona como Howland, que tenía gente en el campo, que tenía la objetividad necesaria para establecer cercanías y diferencias entre los actores violentos y la población civil, fue un apoyo definitivo. Un hombre sensato, prudente, pero al mismo tiempo categórico y objetivo cuando se trata de manifestar sus opiniones y puntos de vista frente al tema de derechos humanos en el país. Ha sido muy importante la labor de la oficina del alto comisionado para acompañar los líderes y las comunidades cuando hacen interlocución, cuando hacen diálogos y negociaciones con el gobierno. Eso también es garantizar derechos humanos. Si a mí me dijeran que le diera un título, yo le daría el título de, dijéramos, de cultivador de una cultura de solución política en Colombia. Yo diría, abusaría dos palabras, compromiso humanitario. Compromiso. Un hombre comprometido con la defensa de los derechos humanos. Humildad. Rectitud, la prudencia, pero también la firmeza. Muchísimas gracias a todos a nombre del país y a nombre de las víctimas por esta tarea de prevenir y denunciar la situación de nuestros derechos humanos. Que esperamos sean mucho más respetados en esta época en que estamos ingresando, que es época de paz, de posconflicto y de reconciliación. Pues yo le doy las gracias por su amor, por su compromiso, como ya dije, por siempre estar abierto también a oír todas las opiniones. Es una persona también receptiva. Gracias South Holland por la paciencia, por el respeto hacia las comunidades, por el apoyo y por alimentarnos de esperanza en esos territorios que han sido olvidados. La presencia de todo en el país nos ayudó a todos los colombianos y sentimos que de manera particular nos ayudó a nosotros, en Mineros S.A., a poder ser cada vez más conscientes de la necesidad de que el respeto por los derechos humanos es la base fundamental de la nueva sociedad, de las nuevas sociedades. Bueno, ahora sé que hay otro tipo de gringos, o sea, que no solamente hay gringos que están relacionados con lo que fue el Plan Colombia, sino que también hay ciudadanos de los Estados Unidos comprometidos con la defensa de derechos humanos y con la construcción de la paz. Gracias. Gracias.